¡Con vuelo, nano! ¡Con vuelo, nano! ¡Con vuelo, nano! ¡Con ganas! ¡Listo! ¡No me diga que no me pendecero! ¡No me diga que no se diga que no se te lo veo! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Con vuelo, nano! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vive, vive! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oiga, Alberto! Vamos a meter los brazos por acá y por acá Vamos a tirar la cámara ¡Excelente! ... No, eso, no! ¡No se vea que no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suega! ¡Suega, subega! ¡Eso! ¡Listo, Camilo! ¡Eso! ¿Qué tal, Camilo? ¡Excelente, excelente! ¡Tano, Tano! ¡Ya le quito el susto! ¡Para, sí! ¿Está de verdad, no? Estaba nervioso de repente. ¡Sí, eso es normal, Camilo! ¡Sí! Se hizo a las piernas y baje la cámara. Las piernas arriba y la cámara abajo. ¡Bájela! ¡Eso! ¡Bájela! 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 Vamos muñeca, vamos a pasar los árboles Ay si los pasamos Eso Por allá hay 10 metros camino La idea es que las piernas no nos queden debajo de la silla Si te digo que te pares te sales de la silla como bajándote de un culo No logramos Camilo, hermano, que notan Que notan, che Ya apenas aterricemos la firma Y el otro Yo lo llevo sin ustedes Esa es tuya? Si, ese es el dueño mio, ese era el dueño mio de volar así Y le dije yo, Daniela me acompaña Donde usted lo que quiere esos, yo lo acompaño ¡Aguanta, no! ¡Lo veo! ¡Lo puedo ver! ¿Nada? Saluda a la cámara, Camilo, póngala para este lado, ¿qué tal? Saluda a la cámara, Camilo, póngala para este lado, para este lado, ¿qué tal?